Los invito, señores, a incorporar otros temas, vamos con telegramas cortos para abrir un poco más la agenda. ¿Quién sigue? A ver, Gonzalo, vas tú. Bueno, yo. Se acaba de publicar que en el Uruguay en el último año el índice de pobreza se mantiene, eso es algo que hay que felicitarlo y realmente es un trabajo que se ha hecho muy bien. El 9,7% de la pobreza está bajo el índice de pobreza, evidentemente hay que trabajar para que siga bajando, en este caso se mantiene, pero hay índice estructural que es difícil combatirlo. Lo segundo, dentro de ese mismo tema, que ha aumentado la desigualdad, eso es bastante grave y habla de que algunas políticas no están funcionando y que hay que trabajarlo. No, yo simplemente para un brevísimo telegrama estoy muy preocupado con la situación económica del Uruguay. El hecho de que el gobierno se haya equivocado en un 200% en sus estimaciones sobre el crecimiento de la economía es un error gravísimo que no ha sido destacado y la situación uruguaya en ese aspecto, con el presupuesto programado para una economía que no existe, me parece que es una situación que debe alertarnos a todos severamente. Sí, bueno, ha habido ya unos primeros anuncios desde el Ministerio de Economía en cuanto a que se va a restringir el gasto, salvo el vinculado con las políticas sociales. Pero no deberían haberse equivocado en la medida que se equivocaron. Gabriel, vas tú. Yo muy breve. La semana pasada aquí abordamos el tema de la amenaza a los antropólogos del grupo de investigación, el robo de material y su señalamiento en un mapa con sus direcciones y todos coincidíamos en la mesa de que era muy importante que hubiera una respuesta ciudadana de defensa democrática, de afirmación y la verdad que la del viernes fue impresionante. O sea, fue una convocatoria que se hizo básicamente por las redes y boca a boca, no hubo ni pegatina ni trabajo de nadie para hacerlo y había siete cuadras de gente por 18 de julio bajo lluvia torrencial para decir acá estamos y no tenemos miedo. Me parece un hecho democrático muy importante, destacadísima presencia juvenil bajo lluvia. Yo quería retomar un poco lo que decía Gonzalo en el sentido de que yo soy un poco escéptico sobre las estadísticas y sobre los números que da, de hecho los que ha dado el gobierno han sido inexactos con respecto a reducir el índice de pobreza y son notoriamente inexactos. Pero me parece que hay un factor que uno no tiene más remedio que en estas cosas que medir que es esa especie de sensación térmica que produce sobre el crecimiento de la marginalidad, particularmente de la marginalidad cultural, no solo de la económica. Y yo creo que ahí es donde nos hemos dejado engañar de alguna manera por las cifras que desde el oficialismo se han difundido y que en realidad nuestro problema social es bastante más grave de lo que indican los números fríos, incluso esos que se difundieron ahora. Hoy en Irizartú, Gabriel Mazzarovic, Gonzalo Baroni, G. Vergato, gracias por acompañarnos en otra de las mesas de En Perspectiva. Hasta la próxima. Hasta la que viene, hasta la próxima. Gracias. Vienen noticias ahora con la actualización a media mañana que prepara Nicolás Batalla y después seguimos en Perspectiva hasta las 11, entre otras cosas, reencontrándonos con Gabriel Díaz, ahora ya no corresponsal itinerante, pero sí trayendo su columna itinerante.